Música Bueno, muy buenos días para todos Un gusto para mí estar en este encuentro Renado de personas apasionadas por la historia Por la geografía y por la escritura Mi ponencia se referirá Como se mencionó al Fuerte de Borbón Y le agregué en su título Aquel olvidado Quiero comenzar con una cita del historiador Flavio García Que dice El proceso revolucionario En este medio de la banda oriental No tuvo, no pudo tener En sus inicios La trascendencia del correspondiente Al litoral, al oeste o al sur del país Y en ese sentido El historiador García Encuentro que mi trabajo Hace Apoya o es coherente Con esta afirmación importante De García Es un claro ejemplo de ello El Fuerte de Borbón Denominado así por sus jefes En honor a la lealtad y defensa De la moralidad española Estuvo ubicado en las cercanías De la actual ciudad de Río Branco Departamento de Cerro Largo Seguramente fue uno de los últimos lugares De la campaña oriental Donde se hizo la bandera Española Las construcciones del Fuerte Se iniciaron en septiembre de 1812 Y desaparecieron el 21 de mayo De 1813 Se ubicaban en una rinconada De los márgenes de Río Yahuarón De la entonces banda oriental Son animítrofe con el imperio portugués Se cuentan como vemos en pantalla Con un mapa portugués Y otro mapa español Fue una hogar iniciativa En defensa de la monarquía Española En época que ésta Comenzaba a deshilacharse Para morir irremediable Definitivamente Los miembros de la corona Española de la época El rey Fernando VII Y su hermana La princesa Carlota Joaquina Nunca estuvieron presentes En aquel corno Como jamás lo hicieron Los morarcas españoles En la banda oriental Durante la existencia del rey Felipe Contucci De origen portugués Y muy vinculado A las autoridades portuguesas Españolas y orientales De aquella época Fue que lideró Y planteó Y planeó Como estrategia política La construcción Del fuerte de Borbón Fue apoyado Entre otros Por Joaquín de Paz El último comandante De la guardia de Cerro Largo Y por Cenández Ambos españoles Y defectores De la monarquía El proceso independentista De tierras de América del Sur Iniciado en la banda oriental En 1811 Después del trito de Ascensio Encuentra En el fuerte de Borbón Uno de los últimos Malhuartes Antirevolucionarios Mientras que en octubre De 1812 Se iniciaba El segundo ciclo De contabilidad española Por el ejército de Rondó En el éxito De la banda oriental Se concretaba Una postura de defensa A los intereses borbónicos Materializada En la construcción De dichos fuertes Lo que significaba La defensa firme Al régimen Morales Ante ello Rondó Resolvió tomar Medidas más radicales Y enfrentarse A los defensores del fuerte Y con tal fin El 27 de abril De 1813 Partió desde Montevideo Una expedición A cargo del Coronel del Regimiento 3 Domingo French Integrada por 130 Ocas de línea De las tres armas En el itinerario De la marcha Realizada por el ejército Comandada por French Como dije Desde Montevideo Hasta el propio fuerte De Borbón Aparecen en Francia Que aún existen En Cerro Largo Como la azotea Del Cañaroso Y la actualmente En Frenemuer Asimismo Figuras de relevancia De la entonces Villa de Melo Acompañaron y apoyaron La iniciativa Contra los defensores del fuerte Entre ellos Ramón Villa del Moro José Francisco Núñez Y Francisco del Dado Este último Quien defendió La posición De José Artigas Desde el comienzo De la Revolución Artigista El 8 de mayo Arribaron a Melo Y en medio del júbilo De sus pobladores Se sumaron milicianos Y voluntarios El 11 de mayo De 1813 Llegaron a la cercanía Del fuerte E intimaron A la restricción Contucci respondió Que allí se defendía Con honor Y sin sofismas La causa de Fernando Felicitando a French Que despeje el campo O las armas Decidirán nuestra suerte Así lo señaló En su libro El creador Sabiniano Pérez Finalmente decidieron Las armas El enfrentamiento armado Entre el ejército Lo evolucionario A cargo de French Y los defensores Del fuerte de Borobón Liderados por Contucci Y Paz Y fue una batalla Que se sumó A las crueles Y sangrientas Que se subieron En la banda oriental A lo largo del siglo XIX Relata sobre esta batalla Flavio García Las diversas maniobras Y movimientos Fueron estériles Para la ocupación Del fuerte Los fosos Contra fosos Murallas Parapetos Y el intenso fuego De los defensores Frustraron todo intento Y lo hicieron inaccesible En la ocasión Es difícil precisar El número De los antagonistas Aunque se puede presumir Un contingente Alrededor de los 300 Defensores Y cercano A los 400 Atacantes Según se puede deducir De la documentación De ambas partes En cuanto a las bajas Estimadas por los revolucionarios Habrían sido De su parte 10 muertos Y 20 heridos Y 50 muertos Por los adversarios French dispuso El retiro De su ejército Amelo Para reorganizarse Y proyectar Un nuevo ataque Solicitando El refuerzo De hombres Y de municiones Y entre los heridos Aparece Lucio Maxilla Que el año después Fue uno de los hombres De confianza De Juan Manuel de Rosas El nuevo ataque Nunca se confirmó Ya que el día 21 de mayo De 1813 El fuerte de Borbón Fue incendiado Y abandonado Por sus defensores Los jefes del fuerte Y muchas familias Pasaron para los niños De Portugal Llevando también Documentación De archivos Entre ellos Libros con datos Populacionales De menos Recuperados años más caros El fuerte de Borbón Considió la atención Y participación De autoridades militares Locales y regionales Pero fundamentalmente La presencia En su defensa Y ataque De paisanos Chinas Orientales Y extranjeros Que una vez más Objecieron sus cuerpos Sus andes Y sus vidas A la causa libertadora A unos Y a la defensa De los últimos vestigios De la monarquía Otros Si bien el fuerte Fue una operación Que era de carácter secundario En el marco Del proceso revolucionario De la banda oriental Fue significativamente Importante Para los intereses Políticos y estratégicos De aquella época El fuerte de Borbón Constituye parte De nuestra historia Y debería conformar El acervo Del patrimonio Del departamento De Cerro Largo Reconstruir Sus detalles Descubrir Sus vestigios Reconocer El lugar geográfico Donde estuvo ubicado Fue un desafío Presente Durante muchas décadas En el equipo De trabajo De Meno Liderado por Germán Gil Villamín Desde la profunda Convicción y compromiso Que nos cerró Larguense Debemos resignificar Los retrasos De historias De esas tierras Que también Son de todo Desde dicho equipo En 2018 Se realizó La profundización Del estudio De mapas Y fuentes documentales Para luego Definir su ubicación Geográfica posible Y contrastarla Con la realidad Se accedió A la autorización Del propietario Del lugar Para luego Al inicio Del trabajo De campo El recorrido En el terreno Delimitado Fue demostrado En el trabajo De historiador Flavio García Correctísimo En su formulación Que padecía De errores En su ubicación Efectivamente La cartografía Española y Portuguesa Coinciden Con el lugar Definido Y ubicado Por nuestro grupo De trabajo Se encontraron En dicho lugar Restos de carbón Enterrados A más de 50 centímetros De profundidad Así como Trozos de losas Y partes de vasijas De barro Este material Y el cotejo Con los planos Demuestran Que en lugar Revitado Algo correcto Si bien Se realizaron Planteamientos En el municipio De Río Branco Como la intendencia De Cerro Largo Nunca se contó Con el apoyo Ni el financiamiento Para llevar adelante Un proyecto De investigación Y discusión Del cuerpo De Borbón Como bien patrimonial Con posterioridad Se encontraron También otros elementos Como vemos En imágenes Medallas Engarces Monedas Gemelos Arques de un estribo Medales Etcétera La historia Siempre aporta Elementos Para comprender Críticamente A la realidad De los tiempos Pasados Y poder contextualizarla En un mundo amplio Nuestra finalidad Siempre fue generar Conocimiento crítico Sobre todo Lo que significó El fuerte El fuerte de Borbón Analizarlo Analizarlo Desde nuestro presente Y redescubrirlo Porque consideramos Que fue parte De un proceso histórico De relevancia local Regional E internacional Y no tuvo La trascendencia Que merece La historia Nunca termina Porque es provocadora De nuevos relatos De nuevos análisis De nuevas reflexiones Y asumimos El desafío De sumar Nuestra mirada Ante este retraso De historias De tierras Del hoy Departamento De Cerro Lara Para finalizar Quiero compartir Una cita Del historiador Macro Que señala Que el pasado Es por definición Un dato Que ya nada Habrá de cambiar Pero el conocimiento Del pasado Es algo Que está en constante Progreso Que se transforma Y se perfecciona Sin cesar Antes de terminar Quisiera utilizar Los últimos Cinco minutos Para Dedicarlos A recordar A Germán Gil y Yamil Así Con sus dos apellidos Como a le gustaba Presentar Germán Gil y Yamil Fue un referente Indiscutible Sobre temas históricos Y patrimoniales Del departamento De Cerro Largo Su responsabilidad Y compromiso Ante la investigación Quedaron demostrados A través de su trayectoria Diversas ponencias Y publicaciones Nacionales y regionales Y protestiguan Entre ellas Se encuentra El único libro Sobre la historia De Cerro Largo A través de la obtención Del primer premio Del concurso De la Intendencia Municipal De Cerro Largo En 1982 Tuve el honor De trabajar Con toda el 10 años Y publicar En coautoría Tres libros La historia Del pueblo De Cidronobria En 2014 Un relato Novedado Llamado Contrabandistas De historias En 2018 Y en el marco De la premiación Del MEC Por fondos Concursales Regionales 2020 Un libro Un libro Denominado Historias de Cerro Largo Historias del Uruguay Que apuesta A dar mayor visibilidad A la historia local Que se entrecruza Por supuesto Con la regional universal Realizamos además Otros trabajos Sobre bienes culturales A través de cortos Audiovisuales Que se encuentran Disponibles en la web Así como un relegamiento De patrimonio cultural Escondializo En el marco De un convenio Entre la Prefeitura De Valle Y la Intendencia Municipal De Cerro Largo Trabajo Que luego se expuso En la Universidad Yaguanón Junipán Germán Gil Yamil Partió de este mundo En mayo De 2022 Pero permanecerá siempre Porque se ubica En los hombres Imprescindibles Que pasan Por esta tierra Diriendo la definición De Bertolt Brecht Germán Gil Yamil Fue De los que luchan Toda la vida Luchó siempre Con la convicción De que el conocimiento Sobre las historias De las localidades Del interior Y de su querido Cerro Largo Tuvieron mayor discusión Luchó siempre Por resignificar A todos Y todas Los nadie Los ninguno Los que también Forman parte De la historia Y no siempre Aparecen en ella A modo de ejemplo Para el libro Contrabanista de historias Elegimos que su personaje Principal Fueran justamente Algunos de estos nadie Y entre ellos Ubicamos A un paisano De la frontera A una india A un negro Así como también En uno de sus últimos capítulos Nos focalizamos En la parte humana Del héroe En este caso El capitán Agustín de la Rosa Que funda Melo El 27 de junio De 1795 Germán Gil Yamil Extremadamente estudió Con un templo especial Para saber cuestionar Y analizar el pasado Desde todos los ángulos Posibles Claro en sus palabras Por más complejo Que fue el tema De que se tratara Efervescente En su discusión Fascinado Con el mundo del pasado Apasionado Por cada recaso De la historia De Cerro Largo De Uruguay Todo Entre las últimas cosas Que me pudo transmitir Entre las últimas Y sus enseñanzas Que jamás olvidaré Me dijo Que intentara Honrar lo hecho Y creo que vaya Si fueron trascendentes Sus aportes Sus textos Que quedaron para siempre Con una pluma Inigualable Producto de investigaciones Detalladas y serias En esta jornada De su historia Realizada en tierras Del noreste De nuestro país Aquí en 33 Un departamento Que en su pasado Fue parte De un cerro largo Mayor Debe sonar y fuerte Recuerdo Un gran historiador Menense Como nos fue y será Para siempre Germán Gil y Llamé En este sentido Pido un fuerte aplauso De Nona Valle Muchas gracias